Muy buenas a todos gente y feliz jueves. En este vídeo de semana os voy a enseñar dónde está el mercado negro de Maurice, qué armas hay en él y qué efectos tienen. Y esta semana está aquí, en Atenas, en este punto del mapa, justo antes de la máquina expendedora del medio del mapa. La vamos a encontrar aquí al lado de la escalera y tendremos la Lucian's Call esta semana, la triple A y no me ha salido la tercera. Mierda, voy a entrar con otro personaje, un segundo. Como iba diciendo, esta semana tenemos la Lucian's Call, la triple A y la Nagata. Qué curiosidad, la Nagata también la suelta el Chupacabrach, que está aquí al lado. Así que voy a matarlo, vamos a matarlo a ver si suelta la Nagata. No sé, simplemente me apetece. ¡Suéltala, por favor! ¿Eh? ¿Eh? Ah, el Chupasorgan, me cago en la puta. Eh, vamos a probarlas. Como siempre, vamos a probar las armas con mi Zane Pistolero 2.0, pero sin equipamiento de DLC. Y vamos a empezar por la Lucian's Call. La Lucian's Call siempre sale ígnea, corrosiva y criogénica, si no recuerdo mal. Y al igual que sus compañeras las otras Call, la Queen, la Kings, la Rowan's, etc. Al Dark Crítico recupera balas al cargador y hace que reboten otras balas a enemigos cercanos. Como si fuese una Jacobs, pero con esteroides, porque encima te recupera balas, así que hace que no gastes munición. Lo único malo de este arma es que no sale en eléctrico ni radioactivo. Para eso tendríais la Rowan's Call, que sería un fusil de asalto Jacobs, con bastante más retroceso, más daño, pero menos estabilidad y cargador. Así que tendríais estos dos fusiles de asalto. La Rowan's para eléctrico y radioactivo y la Lucian's para fuego, ígneo y corrosivo. Eh, ¿fuego, ígneo? No. Eh, ígneo, criogénico y corrosivo, perdón. Eh, aquí estáis viendo, tiene muy buen daño, no gasta casi nada de munición, porque eso, si eras crítico te la recupera. Muy, pero que muy recomendada. De los mejores fusiles de asalto del juego. Y excepcional con Flag y con Amara, porque puedes poner en fase y dar crítico gratis. Eh, luego tenemos la AAA. La AAA va a quitar escudos instantáneamente, porque eso, es siempre eléctrica y tiene bastante daño. No demasiado, pero bastante. Lo único malo de esta pistola es que tiene muy poco cargador. Aquí estáis viendo escudos, rápido, bien. Pero como tiene poco cargador, no la recomendaría contra jefes ni contra cabronazos. Además, las balas son lentas y tienen este patrón en forma de A. Así que contra enemigos pequeños tampoco es muy recomendada. Aquí veis, consagrado. Podemos estar aquí 30 segundos contra él. No es mucho tiempo, hay armas peores. Pero bueno, si queréis una pistola DAL decente, siempre tenéis la S-Rike. Aquí la veis, sabéis que es la mejor pistola del juego. Es sensacional, es maravillosa, es incomparable. Así que no necesitáis una AAA. Vamos por último con la Nagata. La Nagata es una granada ofensiva. Que ahora mismo con Zayn no va a hacer mucho daño. Es más, no la puedo usar porque tengo las dos habilidades activas ahora mismo. Voy a tener que esperar un poco. Pero su efecto es que al lanzarla, spawnea nueve gran... No, espérate, nueve no. Siete granadas. Vamos a contarlas ahora. Un segundito, voy a quitarme esto. Y lanzo una granada. Que en el aire se divide en... Un, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho granadas. Y luego las lanza hacia adelante. No está nada mal. Es una granada de daño bastante buena. Pero aquí estáis viendo con Zayn no va a hacer daño. Porque bueno, Zayn no es un personaje que le saque demasiado partido a las granadas. Con Mous viene muy pero muy bien. Para un único objetivo va bastante bien de daño. Y en niveles bajos podéis deletear jefes. Si os sale esta granada o la conseguís en el mercado negro en nivel bajo. Los jefes van a ser un cachondeo. Le lanzáis una granada de estas y hace la vida plum. Está bastante bien. Así que nada. Esto creo que sería todo. Espero que os haya sido útil el vídeo. Y nos vemos en la próxima. Hasta otra.